Música ¿Qué pasa gente? Soy Gerier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Estamos en Aerial Knights Never Yield Está muy alto el juego, vale, he tenido que bajarlo en el OBS No sé qué tal lo escucharéis vosotros, yo aquí no tengo opción de bajar nada, vale Pone Start y poco más, no hay opciones Es un juego de correr, vale, y un poquito de parkour también, sin más Música molona, mucho frenetismo, esquivar cosas, no sé más, vamos a probarlo Tío, dame opciones, loco Es que no hay opciones, eh Normal, ralentizar, avisos Pues a cualquier capa continuar Voy a bajarlo un poco más del OBS, eh Está muy alto, tío Vale Lo he bajado aún más, eh Vale, estoy jugando, supuestamente Con el griegue asalto Vale, a mí nadie me está explicando nada, eh Vale, aquí puedo esprintar Me deslizo hacia abajo, qué guapo Esto es saltar, ¿no? Ah, no, voy a quedarle hacia arriba Es que no me queda claro qué botón hay que darle a veces, eh Vale, supongo que tengo que saltar, ¿no? Porque es una tortuga ninja este tío Hay tres botones, deslizar, esprintar y saltar No hay más What the... Prólogo Vale, siguiente Logro es bloqueado No hay tiempo para explicaciones ¿Ves? Ya está Audio Apagado, encendido Encendido Pero no me da para bajarle el volumen, ¿sabes? Me está persiguiendo un coche Vale Como un pro Esto es deslizarse, ¿no? ¿Sigo esprintando? ¡Olé! Mantén para esprintar ¿Qué si es una nave espacial? ¿Qué hay que hacer aquí? No, no, no he entendido qué hay que hacer ahí ¿Qué hay que hacer? Continuar Es que no sé qué hay que hacer Ah, vale Este es un salto corto, ¿no? Este es un salto alto Un salto corto Hacia abajo Me estampé, ¿no? Uh Y sprint Vale Dios, la música deberían dejar bajarla, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Opa Lo que está demasiado alto, tío Me estoy quedando puto sordo Pero la música mola un montón Ahí va No sé qué he cogido, ¿eh? Estos son como checkpoints, ¿verdad? Podría saltarlo también, creo ¿Siempre va a estar en cámara lenta? ¿Siempre va a estar en cámara lenta? ¿Sprinto? Casi me doy en la cara, ¿eh? Ahí, ¿qué había que hacer? Hostia, me he levantado y me he decapitado Aquí me dice que le vea esto Ah Bastante curioso el concepto del juego Lo que me temo es que se ha acabado volviendo muy repetitivo ¿Habrá bosses o algo así? ¿Qué ha pasado? Ah, tiene que pasar por abajo, creo Hacia abajo, ¿no? No Ah, yo me deslizo aquí porque no sé si tengo que hacerlo, pero... Mientras funcione Bastante raro eso, es como lo he esquivado Hay que sprintar a full Porque en los obstáculos se te ralentiza y te da tiempo de sobra reaccionar Hombre, igual lo gracioso es que no tengas tiempo de reacción, ¿no? Me refiero a que no se te ponga en cámara lenta Yo creo que ese era el verdadero reto del juego Bueno, igual es el tutorial, simplemente Fuera de peligro, con estilo Dos logros me han dado Dificultad desbloqueada, difícil y locura Atuando desbloqueada, número 33 Level 1, despejado Siguiente Bueno, un level Qué guapo Hay que pasar por abajo, tío Pero no me des tiempo No te pongas en cámara lenta No tiene sentido que te pongas en cámara lenta, ¿no? La música es tope Las cosas como son, ¿eh? Vale, aquí el salto así Aquí es un salto largo Salto corto Tipo que es un salto largo Bueno, salto largo, claro Ah, todos tienen su color Salto corto O sea, naranja es salto corto O sea, amarillo es salto corto Rojo es salto largo Me acabo de dar cuenta ahora, tío Puedes jugar con una mano, ¿eh? Estoy con el mando Salto rojo es largo Salto medio Salto medio Perfectamente ¿Qué me va a hacer la máquina esa? Hay que sprintar simplemente, ¿no? Voy de locos Qué vértigo, ¿no? Lo rápido que va esto, coño Pero este tío es flash, tío ¿Qué pone ahí? Había como unas letras en la... A ver Atraviesa las puertas corriendo Ah, vale Tío, es que la música está demasiado Está más alta que el propio juego, ¿eh? Se viene strike por copyright Salto largo Salto largo ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, el salto medio Puedes hacerlo con largo Tranquilamente, ¿eh? Por lo que estoy viendo Eso ha sido el límite Salto corto Lo hago con largo Y me la suda ¿Y ese cómo no lo he esquivado? Si he saltado por encima de ellos Hasta luego, Grax No Aquí habrá puertas ¿De qué huyo? No Me he vuelto a equivocar Siempre me equivoco con los tíos estos Porque la altura me confunde, ¿eh? Porque están a la altura de salto O sea, que puede saltarles por encima Pareciera Pero me confunde, tío Otra vez Parece que no hay que ser muy precisos tampoco, ¿eh? No Es que si hubiese puntuación por precisión sería mejor, ¿sabes? Yo creo Espérate ¿Qué más tiene que ofrecerme este juego, tío? Un misil Level 2 Boss Vale, esto mola, ¿eh? Esto es un boss, supuestamente, ¿eh? ¿Eh? Esto ya me está gustando más No Esto era salto largo ¡Uf! Hay que hacerlo perfecto Vale, aquí no voy a sprintar, ¿eh? Medio 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 Alto Ya está Bueno Creo que Creo que hemos visto suficiente A ver El concepto me gusta ¿Vale? El concepto me gusta Pero creo que podría dar más de sí Podría haber puntuación ¿Sabes? Y que te obligase, entre comillas A ser más preciso Porque los saltos medios Puedo hacerlos con saltos largos Y me suda tres cojones Entonces, si te obligase a hacerlo con medio Y pusiese, por ejemplo Bien Perfecto Maravilloso Y te va dando más puntos, ¿sabes? Es como el Guitar Hero La precisión y tal Molaría un montón Que hubiese un puntaje, ¿sabes? Y en base a tus puntos Al final del nivel Pues te dan una estrella Dos estrellas Tres estrellas Etcétera La música Por Dios La música Es que no me escucho hablar De lo alta que está la música Y no hay forma de poder bajarla, ¿eh? Bueno Me ha recordado un poquito Mirror Siege Salvando las distancias Pero creo que hay mucho margen de mejora Me gusta el concepto, repito Pero creo que hay mucho margen de mejora Creo que no hay más que podamos ver El boss ha sido un poquito me Y nada Esto es Aerial Nights ¿Vale? Espero aún así que os haya gustado Dejad un like Lo tenéis en la descripción Si queréis apoyar el juego Los creadores Dándole a seguir A seguimiento Esas cosas Lista de deseados También tiene una demo Por si la queréis probar vosotros Y poco más Nos vemos Chaito Qué bendito luz Qué alto está esto Madre mía Adiós No Adiós 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 Adiós